Hola chicos, ¿cómo estamos? Les saluda NinjaPollo y en esta ocasión quiero hacer una especie de video reflexivo, pero antes de empezar vamos a invitarlos a que vean nuestro link de joda que está ahí abajo en la descripción para que ustedes consiguieran sus juegos más baratos y que si ustedes quieren conseguir hardware de alto desempeño, la tienda de Dimercom está siempre disponible ahí. Pídanle un camote en estas fechas, porque están enviando camotes al tío Dimercom. Es raro, pero me encanta que esté haciendo los camotes de la Master Race. Pero, ¿qué dirías tú si esta imagen que yo te estoy presentando aquí, te estoy poniendo aquí en tu pantalla, qué dirías si yo te dijera que esta persona no existe? No, no existen físicamente. ¿Por qué tenemos una imagen tan detallada de estas personas? En este aspecto, la película Terminator me ha enseñado muchas cosas de temerle a este tipo de inteligencia y es un poco de paranoia, que yo quiero ver qué piensan ustedes al respecto. Antes de esto hay que generar un trasfondo. El trasfondo es que todas las imágenes que nosotros vemos, para los que somos adultos y los que hemos comprado algún mueble por el estilo, el catálogo que más se me hace fácil a la mano de estarlo agarrando sería Ikea. Todos conocemos a Ikea, que es una compañía que se dedica a vender muebles, tiene catálogos y todo eso. En los catálogos puedes ver las mesas, las sillas, balcones, lo que tú quieras de muebles hay en las imágenes y por lo regular son casas muy bonitas que ojalá algún millennial algún día pueda comprarlos. Pero cuando lo estás viendo y estás percibiendo, pues yo no sé si ustedes supieran o no, pero el 100% de esas imágenes y demás de muchas cosas que hay en retail o en las cadenas grandes de tiendas, son renders. Es renders que se hacen en compañías que tienen granjas de render. Hay veces que lo hace la propia compañía, hay veces que lo manda a hacer como tipo contractor y todo lo que está ahí es falso. Si bien el artículo demuestra características de color, forma, diseño y una representación uno a uno de cómo se vería, al menos en el tamaño de la imagen, todo es 100% digital. Ya no existen esas fotografías que son hechas minuciosamente, se cuida el enfoque, se cuida la iluminación. No, ya todo esto se hace mediante distintos artistas de 3D, modeladores, ingenieros, algunos artistas de iluminación y todo eso que está ahí es falso. Pero uno se acostumbra, a lo mejor sabías, a lo mejor no sabías, uno se acostumbra a este tipo de cosas, a situaciones. Al final de cuentas es un producto, pero lo que tú estás viendo es generado por computadora. Yo no encontré muchos detalles para que a mí me dijera, esto se ve raro. Bueno, esto resulta ser que ustedes recuerden que en la introducción de las RTX hace ya un rato, se había hablado mucho de modelos de inteligencia artificial y todo ese tipo de situaciones. Redes neuronales, cosas muy raras. Aquí entré en confianza, Nvidia una vez nos dijo que por cada ingeniero de hardware tienen 5 de software. Así que es obvio que el software es lo que más están apreciando ellos a comparación del hardware, que tienen que ir de la mano, obviamente. Pero ahí te habla de la importancia de este tipo de ingenieros. Entonces yo me topé con un video en línea de 3 ingenieros que desarrollaron una investigación y resulta ser que se dedicaron a hacer rostros de gente que no existe. ¿Cómo pasó esto? Bueno, alimentaron ciertos datos a la inteligencia artificial que lo dividieron en tres categorías y ahorita déjenme leerlos porque no me lo sé. Son estilos duros, lo que significaría que estaríamos hablando de la pose, el cabello y de la forma de la cara. Tienen una forma cuadrada, hay gente que la tiene ovalada, circular, triangular o piramidal, invertida. La otra situación son los estilos medios. Como características faciales, los ojos, la distancia entre los mismos, distancia de ojo-nariz, tamaño de la boca. Cuestiones que nos identifican así, simetría, asimetría, etcétera, etcétera. Y estilos finos, como por ejemplo los esquemas de color. Esquemas de color con respecto a un fondo o con respecto a la misma tonalidad de piel. Si ustedes recuerdan en ese evento, nos presentaron cómo se podía cambiar el cabello de una manera rapidísima. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver este video, se ve precisamente la generación de las imágenes modificando estos tres valores. Que si bien se ven generales, simple vista, cuando te los enlistan así en texto, cuando estás viendo la ejecución es exageradamente interesante. De hecho, te voy a poner el video, el link del video, ahí abajo en la descripción para que tú lo verifiques. Y es una cosa genuinamente sorprendente. ¿Cómo es posible que ninguna de estas personas exista? ¿Cómo es posible que la inteligencia artificial se le haya inyectado datos y que ella, sola por sí misma, te genere un catálogo de personas que jamás han existido? Posiblemente haya una resemblanza, si lo podríamos decir así, con gente que tú conozcas. A lo mejor tu doppelganger que está por ahí perdido en otra parte del mundo lo pudieras encontrar aquí. Pero a mí se me hace absolutamente sorprendente el hecho de que hayan logrado este tipo de cosas. Me da este... El cerebro se me estaba infartando, muchachos. Entonces, si bien es muchas opciones las que hay, hay muchas interacciones que ellos pudieron hacer. No nada más la interacción entre esos tres tipos de cosas que había, sino también podían haber subtipos. Como por ejemplo la edad, el género, el mismo estilo del cabello, la postura de la cara y ponían otra que era base para transformación. Entonces mezclando todos esos datos podían generar nuevos rostros. ¿A qué les digo que voy? En alguna ocasión algún científico o alguna persona popular dijo que vivíamos en una simulación o que podríamos estar viviendo en una simulación. Y qué curioso es que todas las tecnologías nos están tendiendo a llevar a realidad virtual, realidad aumentada. Y quién sabe cómo nos vaya a ir en el futuro. Actualmente con el hecho de tener ray tracing en tiempo real, algunas otras situaciones, pueden ayudar a hacer estos ambientes más creíbles, más fidedignos y más inmersivos al momento de que nosotros estamos utilizándolos. A lo que voy es que estas personas que nunca existieron podrían más adelante desarrollarse en modelos tridimensionales generados automáticamente sin necesidad de estar haciendo uso de actores que tengas que estar mapeándoles el rostro, que tengas que estarles pagando regalías, que tengas que estar haciendo algo así. Podrías hacer el chico perfecto tipo Jason Momoa, digamoslo así, que está en Aquaman. O podríamos hacer, no sé, alguien mejorado, una Gal Gadot mejorada y que fuera tu mejor amigo en tu juego. Y nosotros sabemos que le agarramos cierto cariño a ciertos personajes. Hay muchas historias de las cuales nos hemos agarrado, nos han hecho así nuestro cocoro. Y estas situaciones de mayor inmersión, mayor realismo, generar gente que jamás ha existido, me pone a pensar precisamente en las implicaciones que tendrá toda esta tecnología. Si bien no es cuestión de gaming, porque esto no es para nada de gaming, pero sí podríamos de inclusive decirle adiós a la fotografía de stock. Ustedes han visto el señor de los memes que tiene su tacita y que tiene una sonrisa sarcástica. ¿Quién diría que a lo mejor en algunos años esa tecnología va a estar disponible para la mayoría de nosotros y quizás ya no tengamos que pagar las regalías de un modelo de que alguien más hizo, sino poner, no sé, a un pollo delgado con una estructura física bastante fuerte, posando en una pose de yoga o de ballet, sin necesidad de que yo lo haga y sin necesidad de hacer uso del Photoshop ni nada por el estilo. Son implicaciones que inclusive yo estoy viendo que podrían ser éticas, algunas cosas morales, pero la verdad es que sí me ha sorprendido mucho la capacidad y la velocidad con la que han estado trabajando este tema. Les digo que es más bien algo de reflexión. Yo me siento un poco conflictuado, estoy sorprendido por la tecnología, estoy sorprendidísimo por lo que se ha logrado. Ustedes vieron en las partes del video que yo les puse que genuinamente es algo verdaderamente sorprendente, pero yo no sé cómo vaya a afectar esto a futuro, a modo de crear relaciones con personas que no existen, con diálogos que son cada vez más inteligentes. Ustedes vean su Google Assistant que de inclusive, a ver, espérame tantito. Hola Google, cuéntame un chiste. Mamá, mamá, en el colegio me dicen fin de semana. ¿Por qué, domingo? Estuvo demasiado estúpido, pero imagínense este tipo de interacciones más a futuro, alimentados por la inteligencia artificial, por la calidad visual que estamos teniendo con los visores de 3D, ¿a dónde nos va a llevar? Es un tema un poco tétrico, es un tema un poco de morbo también, porque también estaríamos incluyendo el contenido para adultos, que también es una industria que mueve muchas cosas, crea muchas tecnologías y que me ha puesto, me ha flipado, estoy flipando la verdad. Entonces yo quisiera saber en este día de reflexión, ¿qué es lo que ustedes piensan que pudiera llegar a pasar ahí más adelante? ¿Cuál es el panorama que ustedes están percibiendo? A mí me interesa porque yo veo el mundo de una manera y ustedes me comparten su opinión del mismo con otro punto de vista. A mí me encantaría escucharlos, los voy a leer, prometo que los vamos a leer la mayor parte de los comentarios que están dejando, pero sí quiero ver esa reflexión por parte de ustedes. Si bien este video no fue tanto de PCs, sí es de tecnología, yo espero que les haya gustado un poco la reflexión y que nos haga pensar en qué viene más adelante. La patrulla de la Dios nos está diciendo que ya hemos terminado, quiero ver sus comentarios, díganme, profundicemos en este tema, cuáles serían las implicaciones sociales de inclusive y recuerden que martes, jueves y domingo se suben videos de tecnología, cuestiones de PC, los demás ya son libres, síganos a nuestras redes sociales, suscríbete si no lo estás, activa las campanitas porque YouTube se pasa de lanza porque no nos avisa a ustedes y genuinamente en esta ocasión voy a prestar especial atención a ustedes para recolectar ese feedback. Está medio raro, parece un capítulo de Black Mirror y quiero leerlos muchachos. Sin más por el momento, se despido de ustedes en Ya Pollo. Nos vemos a la que sigue. Bye, bye. Pregunta seria. ¿Qué? Es que estabas hablando sobre interacción con un dispositivo y hace tiempo ya existe un dispositivo con el que te casas, que es una muñequita que hace todo por ti, sino que es como tu pareja. Imagínate cómo sería si se alimenta con inteligencia artificial, realidad aumentada. Imagínate, ¿te acuerdas de la película que acabamos de ver de Blade Runner? de cómo era la interacción de un cyborg, bueno, no era un cyborg, sino un ente, no sé cómo llamarle, porque ni siquiera era robot, y la interacción que tenía con su holograma. El holograma estaba ahí presente, el holograma se sentía, el holograma pensaba, se preocupaba, era muy empático, pero era de interacciones con dos entes artificiales. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Por qué no habría necesidad de tener una pareja física? ¿Por qué te van a llegar los sentimientos la otra cosa? La inteligencia artificial vas a ver cuando vas a estar triste, vas a ver leer tu rostro, vas a ver interpretarlo, vas a ver hacer un chorro de cosas, pero ese es un escenario un poco post-apocalíptico que vendría. Y si te pones a pensar precisamente en esa película, que no era un humano interactuando con un holograma, sino un ente de inteligencia artificial interactuando con otro ente de inteligencia artificial e intentar encontrar un poco de humanidad entre ambos, pues ya te abre un camino medio raro, ¿no? Pues es que es como que raro y quieras o no, es como, es una forma de suplementar su gusto. Llenar un vacío, porque al final de cuentas requieres una compañía. De necesidad de esforzarte. Exactamente, porque ahí va a estar siempre para ti. ¡Ah! ¡Ah! Pero está chido y está gacho. ¡Ja, ja, ja!